El sábado 10 de octubre el ingeniero Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo tomará oficialmente protesta como presidente municipal de esta ciudad y muchísimas han sido las versiones sobre quiénes serán los hombres y mujeres que lo van a acompañar en su equipo de trabajo durante la próxima administración municipal. Se ha comentado que ha habido funcionarios de la actual administración que se han acercado al equipo de Ramón Lemus para venderse como servidores públicos municipales eficientes, otros tantos que están buscando acomodar el lugar si no es repetir en el mismo cargo, pues conseguir algún otro puesto dentro de la estructura y otros que pues es bien sabido que no van a continuar y que ellos mismos lo han aceptado así. Se dice por ejemplo y hay rumores muy muy fuertes que el licenciado Ignacio Ramírez Valenzuela regresaría a un puesto en la administración municipal. Del mismo modo se ha comentado que el expresidente municipal Gerardo Hernández Gutiérrez quedaría nuevamente como tesorero o bien como secretario particular. Esto último me parecería un error porque creo que el secretario particular tiene que ser una persona totalmente leal y de todas las confianzas del presidente municipal. Sin embargo bueno esa es una decisión que tomará el ingeniero Lemus. Es bien sabido por ejemplo que Angélica Camarena, la tesorera o Roberto Hugo Arias no tienen ni la más remota posibilidad de repetir en sus puestos y es más ni siquiera de alcanzar algún otro lugar pues esto sería tomado pues como una cachetada para los ciudadanos celayenses sobre todo con esta inseguridad tan creciente que lastima a todos y cada una de las personas que vivimos en esta ciudad y bueno en el caso de Angélica Camarena pues las inmensas quejas que recibió no nada más de la ciudadanía por el trato que brindaba sino también al interior del ayuntamiento porque pues fue a muchísimas dependencias a las que les estuvo regateando y negándole los recursos incluso cuando ya existía un acuerdo y ya estaban firmados todos y cada uno de los procedimientos para que la tesorera se los entregara. Se habla por ejemplo también los rumores son muy fuertes de que el actual secretario del ayuntamiento David Orozco Pérez repetiría en la administración municipal no como secretario del ayuntamiento pero si sería colocado en una dirección. Del mismo modo el regidor Carlos Reza Cordero está buscando también una dirección se habla de la de desarrollo social aunque también a hizo en el nombre de la actual regidora Rebeca Lomelí. Pues bien el ingeniero Ramón Lemus Muñoz Ledo tiene ante sí un reto muy importante que es decidir quiénes serán los personajes que lo van a acompañar durante estos próximos tres años. Creo que el ingeniero Lemus debe de demostrarnos que está comprometido con la ciudadanía y que no está dispuesto a ser un alcalde más dentro de los registros de Celaya. Creo que no puede empezar con el pie izquierdo y hay personajes que ni siquiera debería tomar en cuenta por la mala reputación que les precede. Recordemos que los desafíos que tendrá esta próxima administración pues ahí los tenemos primeramente la inseguridad pública, tenemos la situación del transporte con toda esta problemática que se vino al finalizar esta administración de Ismael Pérez Ordaz y que hay que reconocer que el transporte público en Celaya sigue siendo una auténtica porquería. También el desarrollo urbano es muy importante, la ciudad crece a pasos agigantados y hay colonias que se multiplican y que necesitan vialidades, hospitales, escuelas y todas y cada una de las necesidades propias de la vivienda de un ser humano. Ojalá, yo lo escribí hace un año precisamente y dije que el ingeniero Ramón Lemus era la mejor carta que tenía el Partido Acción Nacional. Espero y ojalá no nos vaya a decepcionar. Muchísimas gracias.